Cuando jugaba a béisbol, siempre lo vi todo y lo hice por mi familia. Y sé que tú haces lo mismo. Cuando se trata de conducir un auto seguro y confiable para mi familia, solo confío en mis amigos de Garden Grove Nissan, el único lugar donde puedes manejar un auto nuevo con un pago menos de $200 dólares por mes. Todos califican en Garden Grove Nissan. Llámales y diles que Fernando te envió. Gracias.